Febrero 10 Allá está James, la casa de James Tenemos una tormenta El pollo está muy preocupado Pobre pollito Tormenta eléctrica bastante seria Wow Estoy temblando un poco ¡Gracias! Uy, como de terror ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¿Estás jugando con el láser? ¡Ja, ja, ja! ¡Algo al día! Dice que es casi de día. ¿Dónde está el sol? Si el teléfono tembla es porque estoy temblando yo. ¿Ah? No, ya. ¿Ya? Ok, voy a ir en el coche a ver la tormenta desde la avenida principal. Ahorita regreso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!